Cuando los dinosaurios caminaban sobre la tierra, no siempre en el pasado. Hoy os vamos a hablar de Dino Crisis. Pues aquí estamos, sí. Venimos a hablar de Dino Crisis porque bueno, ya hemos visto que está ahí Jurassic World la nueva en los cines, que ya ahí subimos el vídeo hablando de la película y tal. Pues íbamos a aprovechar ahora que han vuelto los dinos para meter Dino Crisis. Ya lo dijimos, creo que lo comentamos en algún vídeo, digo, cuando salga la nueva tal, aprovecharemos. Lo que pasa es que como ha ido habiendo temas, que si el remake del Resident 2 y tal, pues hasta ahora no lo hemos podido meter. Avisar antes de nada, que no creo que sea un vídeo muy largo, por dos razones. Primero, porque no hay mucho Dino Crisis, la saga por desgracia no es... No es muy larga. No es muy larga y no quiere, Capcom no la tiene ahí metida en un cajón, dice que no descarta hacerla volver algún día, pero bueno, no tiene mucho entusiasmo. Y segundo, pues porque bueno, ya andamos justillos de tiempo. Sí, lo hemos comentado mucho últimamente, pero es que de verdad... Sobre todo ella, ella es la que tiene que encima editar el vídeo, subirlo y todo el rollo. Algunos me habéis comentado alguna vez, bueno, pues si haces los vídeos más cortos, pues puedes subir varios vídeos en la semana. Y no, el problema no es eso. El problema no es el tiempo que te sientas a grabar, que también. Pero bueno, el peor problema es la edición. Porque si pongamos, grabo un vídeo de una hora o cinco vídeos de diez minutos cada uno, cada uno de esos requiere un tiempo de edición. Y el tiempo de edición es el tiempo que dura el vídeo más al menos una hora o hora y media más solo de renderizado, ¿vale? Y aparte, pues el propio tiempo que sea el montaje del vídeo. Si tengo que meter alguna imagen, si tengo... Bueno, cuando meto la camisera, cuando meto queso... En sí tampoco es tanto trabajo, pero por ejemplo, cuando tengo que meter algo en medio del vídeo, pues tengo que estar miéndome todo el vídeo para ver el punto exacto en el que lo digo y ahí meter la imagen o lo que sea y tal. Por esa razón no metemos gameplay en los vídeos del canal. No pongo imágenes de los juegos y tal, porque no tengo tiempo físico para editarlo, ¿no? Porque no sepa, ni porque no quiera, ni porque no se me haya ocurrido hacerlo. Es porque mi vida es súper ocupada. Soy una persona que estudia en la universidad, trabajo a tiempo completo, escribo en varias páginas web, llego al canal de YouTube, cuido de mi vida, de mi casa y me gusta dormir por las noches, a veces. Y claro, pues no puedo. Simplemente no puedo. Así que, bueno, os lo repito porque creo que ya lo he dicho alguna vez, pero siempre hay alguien que me dice, oye, ¿y por qué no metes...? Tu vídeo estaría mejor si metiese gameplay de los juegos cuando estás hablando. Ya sé que estaría mucho mejor y las veces que lo he intentado hacer no me ha compensado. El tiempo que tengo que dedicarle para hacerlo a luego el resultado final. No, no me merece la pena. Ya os hemos dicho muchas veces que no somos youtubers, no tenemos 15 años y podemos dedicar toda la tarde a un vídeo entero y horas y horas. Desgraciadamente tenemos vidas muy ocupadas. Y ahora más, así que... Sí, últimamente bastante más porque tengo un trabajo nuevo, no, tampoco quiero dar mucha información de mi vida, y es un trabajo que me ocupa muchísimo tiempo, mucho más que antes. Así que no, no puedo. Bueno, pues eso, que los que pedían vídeos más cortos estarán de enhorabuena, porque normalmente los subiremos más cortos. Cuando podamos el tema lo requiera, pues será un poco más largo, pero... Pero por tiempo físico son más cortos. Además ya vienen los calores del verano y esto es un horno. Todos los años lo decimos. Y normalmente para evitarlo grabamos de madrugada, pero es algo que no siempre es posible ahora. Así que, bueno, después de toda esta chapa, que no viene a cuentos, no tiene que ver con Dinocrisis, pero que os contamos para que luego no os llevéis sustos y veáis por qué se hacen las cosas como se hacen, vamos ya con los dinosaurios, ¿no? Sí, vamos a hablar de dinosaurios y de juegos de dinosaurios, porque aunque estamos centrados de Dinocrisis, yo personalmente es una saga que he tocado poquito. Así que tú vas a hablar de Dinocrisis y a lo mejor yo salto por peteneras y te hablo de otro juego de dinosaurios que no tienen nada que ver. Bueno. A lo mejor no. Sí me da. Pues a ver, yo el primer contacto con Dinocrisis, cuando iba a salir, o sea, cuando se anunció, de revistas y cosas así, me dijeron, es que van a sacar un Resident Evil de dinosaurios. Me decían, yo decía, espérate, quieto. Yo ya estaba ya como loco con los Resident, desde el primero, digo, espérate, espérate, un Resident Evil con dinosaurios. A mí que no me gusta los dinosaurios para nada, vamos, que va. Pues digo, o sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, fue como una implosión de hype. Digo, Resident Evil más dinosaurios. Digo, bueno, pero será el típico survival horror genérico que sale a la sombra de Resident Evil, que no sé qué. No, no, si es de Capcom. Y es de los de los Resident. Pues bueno, podéis imaginar. El hype por las nubes. ¿Dónde está eso? Necesito jugarlo ya. Pues sale tal fecha en Japón. Entonces tenía la Play 1 no chipea y dije, a la mierda. Yo iba entonces, iba a un... Tenía un sitio que me copiaba los juegos si quería nada más salir a Japón. Es decir, eran los principios de Internet y lo que hacían en ese sitio era bajárselo directamente en cuanto salía de Japón alguien se lo pillaría y se lo subía a lo que sea y tal y pum. Y dije, no me espero. No me espero, no me espero, no me espero. El mismo día que salió la venta en Japón tenía yo la copia pirata del Dino Crisis japonés y a la consola que fue. Viene la polia por ti. Sí, los bomberos siempre, siempre. No os exagero si os digo que llevan días sin salir y justo ahora que ponemos el vídeo ahí vienen los bomberos. O sea, no fallan siempre. Es como el Toasty en el Mortal Kombat pues tienen que salir los bomberos siempre. Ahora veréis las sirenas por ahí. Sí, pero vienen a por ti por piratear juegos. Apología de la piratería. No, ya os lo he dicho muchas veces. No pirateéis. Yo no estoy orgulloso de esa época. Y bueno, aún así luego los he ido comprando. Todos los que piraten en Play en su día los he despirateado. Los he ido consiguiendo. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Pero bueno, ya digo, en este caso no es por no querer comprar el juego. De hecho luego lo compré igualmente pero era porque había que jugarlo ya. Y no era como ahora que salía el juego a la vez en todo el mundo. No, no. Aquí salía en Japón y te tenías que esperar a lo mejor medio año, un año que te lo trajeran aquí con suerte y bueno. Bueno, y tampoco estaba tan fácil la importación porque hoy en día sale un juego en Japón y hay un montón de páginas web en las que puedes comprarlo en Japón y te lo envían en aquella época en mitad de los noventas no era tan sencillo. Entonces importación... Y menos para un chavalito joven como eras tú. En importación de juegos estaba Choyo Games y poco más en materia de importación de juegos y pues no siempre podían traerlo todo o tenían que esperar un tiempo y demás. Que me... Era pasto del hype. Yo quería jugar a eso y efectivamente me lo pasé el juego en japonés. El Dino Crisis 1 yo me lo he pasado en japonés. Porque... Tanto que ahora que decimos no, es que viene un juego en inglés no lo compro. Pues... Para que veáis lo que hace el hype hasta en japonés no tengo ni papa de japonés. Me pones... ¿Ves? Ahí van los bomberos. Me pones dos símbolos allí dos... Dos estos y no... No sé. No tengo ni idea. Creo que sabía decir izquierda y derecha y ya no sé ni cuál es izquierda y cuál es derecha. Así que me da igual. Y por cierto lo de izquierda y derecha me lo aprendí con ese mu... Con ese mu dos de brincar que estaba en japonés. Con lo del juego de las cajas. Es el minijuego de llevar cajas. Pues... Que era un trabajo realmente. Pero... Bueno, pues eso. Mi papa. Y me acuerdo que... Por ejemplo el Resident 3 el Vallejo Hazard 3 también hice lo mismo. Hice lo mismo y me lo pasé en japonés. En la misma época. Y... Y el Resident 3 sin problema. Sin problema. No me enteré de la historia evidentemente demasiado porque, hombre hablaban en inglés y tal pero los textos y eso nada. Pero me lo pasé sin problema. Pero con este no. Con este sí que me atasqué en un puzzle concreto que había que juntar unas letras tal había unas palabras unas cosas así. Claro, si no entendías el texto posible. Imposible. Y... Me acuerdo que en el mismo sitio donde me lo copiaron me consiguieron una guía pero ojo ojo la guía por ahí la debo tener todavía. La guía era no sé si vendría del inglés o del japonés no sé de dónde vendría pero era... La habían traducido como una especie de traductor de Google de la época. Os podéis imaginar estamos hablando de finales de los 90 una especie de traductor automático bueno, aquello era un galimatías no se entendía nada entendía las palabras era como el... como los Simpsons ¿no? Entiendo las palabras pero ese cartel no tiene ningún sentido bueno, pues esto era lo mismo. Me acuerdo que además repetían mucho lo de testamento de dinosaurio no sé qué se refería cada vez que decían que había... leías lo de testamento de dinosaurio es que era una escena en la que salía un dinosaurio no sé por qué pues así horrible y firmaste el testamento que venía el dinosaurio sí, claro o que lo mataras tú y hicieras un testamento pues ahí no te creas que venía la solución del puzzle o sea, venir venía pero entérate tú lo que ponía ahí entonces resolver lo que decían la guía para luego hacerlo en el juego fue en sí mismo un puzzle fue un puzzle fuera del puzzle fue puzzle-cepción aquello y aún así lo conseguí y me lo pasé son juegos de realidad aumentadas de los que ahora se llevan tanto claro era como el Metal Gear Art de Play que tenía rompía la la portapareza allí con lo de la vibración y tal pues esto igual tú tenías tu guía ahí una Metal Gear que tenías que dar la vuelta a la caja ahí para buscar el código pues esto igual pero improvisado inesperado y me lo pasé me lo pasé y a ver puede decirse de exceso de hype mejor exceso de hype porque esperaba mucho y tal me gustó mucho el juego pero no sé me quedé un poco como vale está bien pero me ha sabido un poco a poco no más ya no te enteraste de una mierda no pero no el problema no era la trama la trama yo pensaba que era algo en plan Jurassic Park que nos habían hecho ahí con plan ingeniería genética lo que sea y tal ni me enteré del tema ese de los viajes en el tiempo ni nada de eso pero vamos no era por la trama el problema con el juego era básicamente el problema que yo tenía con el juego es que había pocas especies de dinosaurio porque estaban los raptores el rey los compis no había mucho más y también había poca variedad de armas solo tenías la pistola la escopeta y el lanzagranadas y dice vamos a ver si ya en el primer resident me estabas poniendo pistola cuchillo magnum escopeta lanzagranadas lanzallamas lanzacohetes o sea me estabas poniendo una variedad de armas importantes en el primer resident y vol aquí que me voy a tener que enfrentar con bichos que son como una casa de grande me pones tres armas nada más o sea que vas a hacer con una escopeta contra un tiranosaurio coquillita y con la pistola o sea lo único que puedes usar con el tiranosaurio es el lanzagranadas es que te anula cualquier tipo de estrategia no es como los residentes por ejemplo que dices pues mira este enemigo que lo voy a tener voy a tener que enfrentarme en un sitio cerrado pues si le meto con la escopeta al darle a boca a jarro le hace más daño cosas así aquí no si es que no había mucha opción si es que había pocas armas y el sistema que es el de cajones y tal tampoco que era parecido a lo de los baules tampoco me terminó de convencer pero bueno o sea estaba bien lo que es el juego luego estaban las secuencias estas tipo una especie de quick time event que no te pone el botón pero tenías que machacar los botones para que no no te pillasen los bichos y tal yo a veces le daba a los botones y salía bien otras veces me dejaban al mal llenando los botones y me mataban porque sí digo no estoy haciendo lo que tengo que hacer y si lo estaba haciendo o no sé por qué lo típico de como un quick time event de darle al botón no le des pero si no le das mueres pero en plan estás haciendo lo que tienes que hacer y te matan igualmente y luego por ejemplo estaba el tema del tiranosaurio a ver en un resident evil tú tienes el enemigo medio que es el simple de matar que son los típicos zombies el típico enemigo humanoide vale aquí directamente el enemigo medio eran los raptores que era básicamente como los hunters del resident o sea imaginaos el resident que desde el principio se están saliendo hunters tela encima cargaste el ojo la pistola bueno la cosa es que aún así bueno te los ibas cargando y tal pero el problema venía luego que lo que realmente te te jodían este juego era el tiranosaurio pero en plan dices hombre claro es un tiranosaurio va a ser difícil el problema es que te mataba cuando le daba la gana o sea es que era como yo que hago con esto o sea de vez en cuando venía le dabas un tiro se alejaba vale y otras veces decía le dabas un tiro decía que no le había hecho nada y para adentro la amiga rellena me acuerdo de la escena la primera que te sale que te sale por una ventana en una habitación que tienes que darle a un botón y dispararle bueno esa escena era como la del triceratops en el jurassic park de megacede me pasaba lo mismo es una escena que más o menos sabía lo que tenía que hacer pero que como que parecía que te mataba cuando el juego quería o sea pues si lo estoy haciendo hacías A y salía bien lo volvías a hacer te mataban y era como pero coño si he hecho lo mismo si la otra vez salió porque ahora no bueno pues con esto me pasaba lo mismo estaba ahí en la ventana el bicho pegaba un tiro salía corriendo por la puerta muy bien otras veces llegaba le pegaba el tiro iba a salir corriendo por la puerta pum para dentro no sé cosas así hay secuencias en las que te sale te viene persiguiendo lo que sea y tal que a lo mejor ves solo la cabeza y eso y le das un tiro y recula y otra le das dos o tres tiros y le da igual y te come y el enfrentamiento final es así es el Rex y lo mismo le estás dando con el lanzagranadas tienes que guardarte prácticamente todas las granadas que puedas del juego para el jefe final porque es que no le puedes hacer nada con otra arma y lo mismo cuando le apetecía venía y decía ay que rica estás y para adentro no hacía más entonces no sé eran cositas así de la jugabilidad que no me terminaron de tal pero lo que se jugaba aunque en general estaba bien se jugaba como un Resident con sus cámaras fijas tenía el logro de que los fondos eran 3D y se veían bastante bien pues decías hombre en un Resident los fondos pre-renderizados puedes volcar toda la carga poligonal en los personajes en los enemigos y tal y se va a ver mejor pero aquí dice aquí tiene que estar la consola generando todo el entorno los enemigos los personajes en 3D y aún así se veía bastante bien o sea ese juego es la base de Code Verónica Code Verónica los fondos 3D de Code Verónica se hicieron en base a como se había hecho en Dino Crisis pero claro Code Verónica ya era de brincar entonces aquí ver unos modelos de personajes decentes unos dinosaurios reconocibles unos escenarios que muchas veces eran grandecitos con efectos muy chulos como ocurra la simulación de la iluminación y cosas así tenía su mérito la verdad que técnicamente era bastante bruto y bueno ya digo que por estas estas cosillas así jugables y tal me lo fastidieron un poco pero lo que sea el juego sí me gustó luego lo que es la trama ya cuando me lo pude jugar en cristiano y enterarme y tal me quedé un poco como vale hay un experimento científico ahí se queda como un vórtice en el tiempo vale por lo menos no se han limitado a plagiar Jurassic Park ya es un avance pero dije bueno vale puede dar pie a futuras cosas vale y ya digo que el juego no es que me volviera loco al 100% no a lo mejor quizás tenía las expectativas demasiado altas probablemente que estaba contando pero me gustó bastante y aquí lo tengo voy a enseñarlo este es el el Dino Crisis primero español aquí ya con este fue con el que ya me enteré de lo que pasaba allí la trama aquí lo tengo pues bueno con el Dino ahí en su portada ahora voy a enseñar una cosa curiosa que tiene el serigrafiado del disco y su manualito y tal y este es el el primero en español que luego tengo este también que me lo dieron hace poco que es el el inglés me lo dieron sin caja ni nada conseguí una caja por ahí y este es el inglés la versión inglesa veis viene aquí detrás con publicidad de la guía oficial con esto amarillo aquí que no eso no viene en el español que te lo dice bien claro ahí te lo dice bien claro en el español no venía esto de los creadores de Resident Evil curioso que en el español no lo pusieran y bueno por lo demás es igual me llamó la atención ya que me lo habían dado y también como no conseguí este este es el japonés yo ya lo jugué pirata japonés en su día pero luego dije tengo que conseguir el original japonés para jugarlo como la infancia claro ¿de tu infancia? la infancia con casi 20 años pero la infancia porque la infancia dura hasta los 80 años parece ser la infancia siempre el tiempo pasado siempre lo que has desayunado esta mañana lo que has desayunado en tu infancia todo se hace en la infancia la infancia es eterna y bueno pues aquí está lo conseguí original le tenía le tenía muchas ganas de tener el el Dino Crisis 1 japonés no está presentado ¿no? no, no es lo digo porque parece no, no es una bolsita por eso es de las bolsitas estas pero yo lo digo por si le dicen ¿para qué quiere el juego? ¿para qué está? me lo vendieron así con el plastiquito y ahí está como mola el dibujito del disco japonés sí, mola más que el de aquí la verdad un raptor ahí súper chulo en el disco la verdad que está muy guay yo la verdad es que esta saga me llamaba la atención en su día no lo Resident Evil no lo jugué pero me acuerdo que en aquella época yo tenía el canal satélite digital y veía un canal de jugos se llamaba Game40 creo que se llamaba o no o Game1 era un canal francés que se cogía por el astra no me enteraba una puta de lo que decía pero no paraban de enseñar juegos era como un canal de videoclip como si fuera la MTV pero echaban vídeos de juegos con música que la mayoría de las veces no eran de los juegos eso y tenía algunos programas donde hacían gameplay y se ponían allí dos franchutes a jugar juegos y no me enteraba de nada pero bueno yo lo veía y me acuerdo que enseñaban este juego de dinosaurios que me llamaba mucho la atención se llamaba Dino Crisis porque salía los logos de los juegos los solía poner además te salía una bandita de abajo que te decía como si fuera es que era igual que la MTV te ponía la bandita con Dino Crisis con Playstation si como trailers eran como los que luego en Youtube se ha popularizado como los AMV o Gmv juegos vídeos musicales de juegos por lo mismo pero era un canal entero de esos las teles y claro los tenía todo lo día puesto y aparte en el día 14 el canal C2. que ese sí estaba en español era un canal dedicado a informática tecnología y tal y tenía un programa de videojuegos que se llamaba DOF6 que yo lo veía y esa era mi biblia en aquella época y hablaban también hablaron de Dino Crisis y me llamaba mucho la atención porque era un juego así con dinosaurios y estaba chulo mientras tú lo cuentas yo voy a ir a buscar una cosa que me he olvidado sigue contando bueno vale que eso que yo veía el programa aquel y hablaban de Dino Crisis el juego que era como Resident Evil pero con dinosaurios y que daba mucho miedito y tal yo no tenía Playstation así que no no lo jugué nunca pero me llamaba la atención lo veía y decía mira que chulo Dino Crisis ese juego algún día lo jugaré y eso y tal y me gustaba ahí también vi la intro de Resident dos mil veces en el Game One y me flipaba me encantaba pero tampoco me jugué nunca los juegos su día así que es lo que pasa por ser una niña relativamente pequeña tenía 11 o 12 años en aquella época no recuerdo bien exactamente pero bueno por ahí no era muy mayor no llegaba a los 18 años y veía los juegos por la tele porque era lo que tenía por eso me llamaba la atención era muy chulo he vuelto ya he ido a buscar una cosa que me he dado cuenta ahora que has hablado del canal este de la versión de PC y tal que tengo la versión de PC y no la he cogido pero bueno no he hablado de la versión de PC pero bueno sí que decías que era un canal de informática y cosas de esas un canal de informática y la verdad es que creo que está allá arriba pero bueno lo del canal 14 del canal C molaba un montón porque tenía algo en aquella época súper novedoso y que no se ha implantado pero es parecido a lo que hoy en día son web como plan softonic ese tipo de cosas porque tú ponías el canal en la tele y si tenías conectado el descodificador del canal satélite digital al ordenador podías descargarte cosas en este momento por ejemplo salía un era como si fuese una especie de carta de ajuste donde te salía un juego o un programa o lo que fuese y mientras que durase ese anuncio ese lo que tal había un botón de descarga en el mando que tú le dabas y se te descargaba el ordenador directamente era una cosa súper rara pero funcionaba yo llegué a hacerlo alguna vez y me bajaba los demos de juegos de PC desde el canal 14 del canal C dos puntos por lo menos un huevo bueno las cosas modernas de aquello entonces era algo súper tecnológico ver el canal S era como una ventana al futuro ahí me enteré que existía el sonar y este tipo de cosas así chula porque también hablaban de música electrónica y no sé era un canal súper guay 8M bueno pues lo que decía que he ido a buscar el Dino Crisis de PC que lo tengo también pero está por ahí no lo he cogido para enseñarlo es una guay la edición normal no penséis en la cajota grande guay o sea que tampoco hay mucho que ver una caja de DVD con el Dino Crisis pero que también lo tengo por ahí creo que lo enseñé en algún vídeo puede ser puede en los de Resident enseñar el 1 y el 2 que son de la misma edición de PC ya sabéis que no suelo no sé que sean así cosas muy de sacas concretas y tal no suelo coleccionar y tal y bueno estos los tengo en ediciones normalitas hombre si encontraros de cajota grande ahí guapos ahí a buen precio y tal pues no les haría ascos pero que como tampoco os he sido mucho de jugar en PC nunca pues con las ediciones normales me vale coge los juegos ahí y ya está bueno tú quieres comentar algo más del canal S no porque realmente no tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo pero bueno que ahí conocí Dino Crisis y un montón más de juegos en general entre el Game One y el canal C2 conocí muchas cosas en mi infancia y esa sí era mi infancia pero tú estás aquí no solo por Dino Crisis o porque te mueren los dinosaurios sino porque esta saga está conectada muy de cerca con otra saga que a ti te gusta mucho sí y esa tenemos que hacer alusión a eso para hablar del origen de Dino Crisis eso sí ¿con qué saga está estrechamente conectada Dino Crisis que a lo mejor alguno va a decir comor vais a flipar en colores pero Dino Crisis es prima hermana más hermana que prima de Isha Torney vais a decir ¿cómo que cojones? la saga esta de Fenix Raid el abogado sí directísimo vamos tan directamente conectado como que el creador el creativo que imagino y ha dado vida a la saga Isha Torney Shutakumi el padre de Isha Torney también es el padre de Dino Crisis son los dos del mismo señor más simpático el hombre buena gente que lo hemos contado alguna vez lo podemos conocer en persona durante un IDM hace años y es un cachondo es genial Shutakumi es un genio sí es muy muy el estilo de programador que salió del equipo de Mikami como Camilla y toda esta gente es muy de ese estilo se le nota un poco holaillo genial sí un poco un poco gamberro y claro cuando lo conocimos nosotros todo el mundo iba porque era el creador de Fenix Raid ay fírmame fírmame y os dibujaba allí a a Fenix Raid allí con el dedo en alto y demás al hacer el autógrafo y yo fui el único que no iba por eso sino por Dino Crisis y que se quedó el tío y se quedó como el tío ay alguien se acuerda de Dino Crisis mira que bien y le hizo tanta ilusión que a mi en el autógrafo me hizo un dinosaurio que lo tienes por ahí lo podías haber sacado lo tengo por ahí pero te digo lo mismo con el de PC el de PC directamente es que no me he acordado de sacarlo pero está también ahí difícil de encontrar el autógrafo lo tengo bien guardadito bien protegido para que no no se estropee el papel y también lo tengo por ahí perdido pero es muy bajo bueno perdido perdido no sabe dónde está pero está difícil de difícil acceso aquí es que andamos escasos de espacio y lo que hay es lo que hay pero me hizo mucha ilusión el autógrafo lo tengo ahí y ya digo me dibujo un dinosaurio ahí muy majo es genial además le estuvimos preguntando cosas del desarrollo de Dino Crisis y de Resident Evil 1.5 que él estuvo ahí es decir de Resident Evil 2 él estuvo involucrado en eso y el tío primero la historiaba como ninguna porque no quería contestar las cosas claro lo típico del desarrollador que no quiere contar cosas de aquellas cosas en aquella época y tal pero se ve que le hacía le hizo ilusión que le mencionáramos estos temas cuando nadie le preguntaba de esto obviamente todo el mundo no le preguntaba de esto ni como es lógico pero le gustó al hombre sí pues ¿por qué todo esto? porque Sutakumi era el director de Resident Evil 2 puesto allí por Shinji Mikami hasta que se canceló lo que ya conocemos como Resident Evil 1.5 y Mikami decidió reiniciar el proyecto eso lo vamos a contar alguna vez aquí hablando de Resident Evil cuando Mikami decidió reiniciar el proyecto apartó a Takumi no le dio razones él mismo nos lo dijo le preguntamos que si sabía por qué le habían apartado de eso y dice que nunca le dieron razones que un día llegó Mikami allí y le dijo que ya no era el director le apartó le puso al frente de otro proyecto Dino Crisis y puso en la dirección de Resident Evil 2 a Camilla ahí de aquí Camilla que en declaraciones ya posteriores de Mikami él mismo dijo que ese Resident 1.5 le estaba resultando aburrido y decía que era demasiado parecido al estilo lento del primero que se le hacía demasiado aburrido para jugar que quería algo más hollywoodense algo más espectacular y algo más de acción y por eso puso a Camilla que como todos sabemos Camilla es un hombre de acción ahí está Devil May Cry ahí está Bayonetta no le gustan los juegos lentos le gusta la marcha y eso es lo que quería Mikami en Resident Evil 2 y eso es lo que le metió Camilla a Resident Evil 2 por ese salto de acción del Resident 1 al Resident 2 y ese estilo un poco más hollywoodense que es justo lo que quería Mikami y por eso Resident Evil 2 funcionó tan bien como funcionó y por eso también son los Aisha Tony como son porque a Ashutakumi le gustan los juegos lentos de pensar y básicamente el proyecto de Aisha Tony nos lo contó allí en aquella entrevista que es su proyecto de la vida es lo que él siempre había soñado hacer un videojuego y que las cosas que no había podido hacer antes obviamente porque digamos que es la primera vez que Kaskun le dio manga ancha para hacer lo que le diese la gana siempre que fuese un proyecto pequeñito y barato y él decidió hacer esto y se nota muchísimo su estilo su sentido del humor tan particular se nota muchísimo en la saga su manera de que los juegos sean lentos de pensar obviamente es una visual novel y tal se nota muchísimo el toque obviamente de Shutakumi y en Dino Crisis se nota también ese estilo algún día hablaremos Blayo tendido de Shutakumi porque es una de mis sagas favoritas y siempre hablamos de sus sagas pero de las mías no así que algún día lo haremos que no quieres pero bueno yo intenté tirarle un poco de la lengua allí y sacarle algo más de info de este Resident 1.5 y tal pero ya no hubo manera ya era demasiado toreo empezó a decir que llevábamos unas camisetas muy bonitas y esas cosas pero pero en plan no le dijo mi camiseta no si llevas unas camisetas muy bonitas no sé qué tal ya se empezó a hacer el cachondo allí y le dije le dije al final le dije al traductor dile que pase a poner un torero espectacular porque nos está toreando aquí de una manera tremenda y se rió mucho le hizo mucha gracia y bueno pues esto es como nació Dino Crisis del 1.5 el Resident 1.5 directamente le pusieron a él al frente de Dino Crisis y cuando juegas a Dino Crisis notas ese ambientillo del Resident 1.5 más lento más pausado más de no sé de calma ambiente calmado no es tan hollywoodense el Dino Crisis como por ejemplo sea el Resident Evil 2 y eso se nota cuando tú ves los vídeos del 1.5 y luego juegas a Dino Crisis y dices se nota que está aquí Takumi detrás y que lo ha hecho así y bueno pues curiosamente ahora los Resident a este tipo de juegos se le demanda eso que sean lentos y tranquilos y que le quiten la acción no sé por qué pero bueno pero cosas que pasan y así tenemos el primer Dino Crisis este primer capítulo que hombre desde luego ha creado fans por todo el mundo ahí está mi prima que le encanta hacer ese cosplay de rellina le salen de maravilla y bueno pues creo escuela o por lo menos dentro de lo que es la saga lo que es el género este del survival horror que llaman tampoco que le diera mucha vuelta porque a Resident Evil lo copiaron igual que el propio Resident Evil copiaron Inder Dark pues a Resident Evil lo copiaron hasta la saciedad en la época estaba el el Disfear el Parasitive todos utilizando el otro el CRF que no era ya de la temática sino la jugabilidad con las cámaras fijas y todo esto hasta el Men in Black Men in Black de Playstation lo hicieron así ya imitando todo ese estilo de Resident Evil lo copiaron hasta la saciedad y dice bueno pues puesto a copiarse pues que lo copien los propios creadores mejor con un giro de trama de ambientación como Dino Crisis que en aquel momento estaba muy de moda por la llegada de Lost World Mundo Perdido de hecho la intro o sea este juego está totalmente inspirado e influenciado por Jurassic Park hay escenas en la intro que es que se ve que están copiadas fotograma por fotograma del Mundo Perdido que es la película que estaba en el momento cuando vemos la selva así de noche y se empiezan a oír rugidos y a temblar el suelo y se ve como se agitan los árboles igual que en el Mundo Perdido cuando viene el Rex por el este ya digo que hay secuencias escenas que es que están sacadas directamente de aquí de esto incluso hay momentos que se ve el Rex ahí entre la jungla corriendo se nota mucho la inspiración y bueno luego en entregas posteriores también en Dino Crisis Posteriores que ahora hablaremos de los demás y bueno este primer Dino Crisis pues la verdad que fue un experimento curioso y salió bien y de hecho inició una buena tradición de este equipo de Resident Evil de probar cosas con otros juegos con otras series para luego ver si lo podían llevar a Resident Evil por ejemplo aquí probaron lo de apuntar y andar a la vez lo de que tú pudieras andar y apuntar a la vez porque era algo que demandaba mucho la gente los Resident y pues no sabían cómo se iba a recibir entonces probaron a hacerlo aquí entonces aquí puedes andar y apuntar a la vez pero la verdad es que tampoco te soluciona mucho yo prácticamente no lo uso porque de qué te sirve ir apuntando y andando si vas muy despacito eso es que luego lo hicieron también en los Resident Evil Outbreak dices es que vas tan despacito que no te merece la pena te merece más la pena ir andando normal y total si sale un bicho en cuanto pulses un botón ya estás apuntando es nada es una fracción de segundo entonces realmente el tener el arma ya sacada tampoco te va a aportar mucho a la hora de disparar pero bueno ellos lo metieron aquí y probaron luego está el giro rápido de los Resident que eso sí eso sí es bastante útil aquí se hacía con un botón tú le dabas a uno de los de arriba y el personaje se giraba en redondo luego lo metieron en Resident Evil 3 que está el traje de Regina por cierto de Dino Crisis también ahí el del personaje este del 2 o sea que había cosillas de Dino Crisis ya se notaba la conexión entre ambas agas y metieron el giro rápido también ese giro rápido del Dino Crisis lo metieron en el 3 lo que pasa que ahí se hacía dándole abajo y al botón de correr era se hacía de otra forma pero bueno pues este fue ese primer Dino Crisis que tengo aquí también la versión de Dreamcast que no tengo el español por cierto porque este os aviso si lo vais a buscar que el país donde lo compréis viene en ese idioma en aquel entonces salían mucho los juegos así no venían con selector y tú comprabas el alemán y solo venía en alemán comprabas el español y solo venía en español y este es el inglés que me he pasado muchos años intentando conseguirlo y gracias a que conseguí este pues sí con el español no lo tengo pero bueno aquí está ¿veis? el mismo dinosaurio en el serigrafiado que os explicaré por qué lo enseño tanto y bueno con su manualito y todo pero todo en inglés claro ¿eh? a ver si consigo el español también yo con el idioma no tengo problema pero vale pues por tener el de aquí también esta versión de Dreamcast pues mejora bastante los gráficos dentro de las limitaciones básicas es decir no aprovecha el hardware de Dreamcast no vas a ver gráficos de Dreamcast pero lo vas a ver por lo menos como el de PC está basado en la versión de PC igual que hicieron con los Resident 2 y 3 y se ve todo muy sólido muy definido pero hombre si los polígonos bailongos típicos de los Play y tal si lo único no lo vas a ver como Code Verónica pero se ve bastante mejor o sea se nota bastante la fluidez lo que sí que bueno ya sabemos que todos que el mando de la Dreamcast para los Resident esa cruceta a lo mejor es un poquito tal bueno yo no me apañaba muy bien con esa cruceta y lo podéis echar de menos no os puede faltar a lo mejor un botón no sé yo la verdad que es cuestión de acostumbrarse el tema de mandos pero con el mando de Dreamcast ni en los Resident ni en nada que requiera usar la cruceta me podía apañar bien nunca porque se mueve demasiado pero vamos pues ahí está la versión de Dreamcast que está muy bien oye que suerte que la tuvimos y también hubo proyecto de llevar a Dreamcast el Dino Crisis 2 pero no llegó a dar tiempo estaba en desarrollo pero no llegó a dar tiempo y ya podemos ir pasando de paso al Dino Crisis 2 que este si lo he jugado de este si puedo hablar de este si lo he hablado si porque os he enseñado tanto el serigrafiado del 1 porque pasa una cosa muy curiosa tú ves ahí la boca de un Rex ahí tirándose contra la la portada del 2 si os fijáis el serigrafiado del 1 es la portada del 2 está torcido está está inclinado pero si los ponemos así que estén en el mismo ángulo no sé si se verá bien ¿se está viendo? ¿tú que lo ves ahí? no es el mismo el mismo art es decir cogieron el artwork del y además está invertido si te fijas si es verdad está está girado e invertido a ver si así cuela que no es el mismo pero es el artwork de serigrafiado del disco del PAL es el la portada del Dino Crisis 2 PAL no sé el reciclaje o la portada del 1 es tremenda es muy buena la portada del Dino Crisis 1 es muy buena que aquí en Europa es exactamente la misma japonesa y la pata del raptor goteando sangre es una cosa del Dino Crisis 1 que no he contado que también es otra cosa que barajaron para los Resident que era lo de que te desangrases o sea que si te hicieran una herida bastante fuerte el personaje se iba goteando sangre y iba perdiendo vida o sea que era algo curioso me acuerdo que ibas dejando el goterón allí el reguero y aparte los dinosaurios podían seguir la sangre y y venirte detrás tuya pero bueno pues aquí está el 2 que tú dices que sí has jugado este sí este juego llegó al final de la vida de la Play 1 ya fue de los últimos yo creo que técnicamente es de los juegos que más aprovechan la consola técnicamente es brutal y precisamente por ser de los últimos de la consola ya como que no lo jugó tanta gente le pasó como a Resident 3 un poco mucha gente que no jugó Resident 3 dice pero bueno porque si si mola empiezan al arte excusa es que ya era mucha acción y digo no hombre si más o menos como el 2 ya que empezabas con una metralleta no pero la metralleta empieza si estás en fácil si te lo pones en normal ya pero es que no sé qué tal y al final vas tirando del hilo y llegan a la conclusión de que ya pasaban de la Play y estaban jugando ya con otras cosas esperando a la Play 2 y directamente pues es que ni lo jugaron pues a este le pasó mucha gente lo dijo Lino Crisis 2 no se puede decir que llegase tarde pero ya sabemos lo que pasa aquí la gente cuando está la generación nueva de consolas a muchos les pueden las prisas venden la consola vieja y se compra la nueva o lo que sea o ya pasarle entonces pues hay mucha gente que no lo jugó y a este le pasó lo mismo y es un problema porque este es exclusivo de Play y PC y PC este no está en ya digo el de Dreamcast lo cancelaron y no lo sacaron en ningún otro sitio o sea que no había otra opción de jugarlo yo creo que muchos de los que yo creo que este juego lo jugó más gente por la versión de PC es que es eso yo lo jugo en PC no lo jugaba en que por la de Play y dices oye pues siendo una franquicia digamos famosa de Play pues no yo creo y ojo ahora diréis bueno pero eso no es raro es que todo el mundo tiene PC ahora en aquel entonces no todo el mundo jugaba en PC el juego en PC estaba muy era bastante más cerradito que ahora no había tanta gente jugando en PC y aún así yo creo que este lo jugó más gente en PC que en consola pero bueno ¿qué venía a introducir este Dino Crisis 2? pues yo creo que a Mikami tampoco le terminó de convencer el primero por esto que decía de la lentitud y demás porque en el Dino Crisis 2 metió ahí acción a saco de hecho tampoco es de Takumi pero sí pero vamos o sea pero a saco pero por camiones o sea llamaba a trailers y decía a la compañera mándame un trailer de acción mándame otro y otro de estos de 18 ruedas y venga uno detrás de otro porque lo de este juego es espectacular la gente dice del salto a la acción de los Resident del Dino Crisis dice aguántame el cubata porque es que tela eh y es irónico porque en el Dino Crisis 2 quitaron los fondos estos 3D y pasaron a fondos prenderizados es decir es exactamente igual que un Resident fondos prenderizados prenderizados y personajes y enemigos poligonales por cierto unos fondos espectaculares un momento gráficamente este juego es tremebundo eh quien crea que los fondos prenderizados de los Resident son la leche que vea los de este porque es que de verdad unos paisajes unas junglas tremendo espectacular muy 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 currado y esos fondos prenderizados lo pusieron por lo que estaba comentando antes ¿para qué? para liberar la carga poligonal de la consola y poder centrarla en poner más enemigos en pantalla más bichos más tiros bastante más bichos en pantalla ¿para qué? para aumentar la acción ¿vale? entonces con este juego me hace muchísima gracia porque tú le preguntas a alguien dice bueno para ti que es un survival horror ah pues el survival horror son croquetas con jamón empieza a explicarte allí lo que sea y tal y dices bueno y el Dino Crisis es un survival horror ah sí sí por supuesto es una obra maestra del survival horror y dice ¿estás seguro? completamente seguro sí 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 ya empieza a acomodar sí ¿por qué no? y dice tú lo has jugado este juego casi arcade sí a mí precisamente lo que me gustó era eso porque era era un arcade de dinosaurios me recordaba mucho a los world de recreativas o lo que no eran primera persona y era básicamente y haciendo punto cargándote dinosaurios es que la gente ve los fondos prenderizados el control tipo tanque y dice ah ya está esto sí es un survival horror de la infancia esto es como los residen los primeros y todo estupendo no 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 os equivoquéis este juego es puración sí prácticamente utiliza el sistema de combos que luego emplearon en los devil my cry o sea aquí el objetivo es hacer puntos sí puntos que se convierten en dinero para comprar armas para comprar mejoras cosas de cura o sea objetos de cura tienes como una especie de puestecitos donde compras que son el precursor del buhonero del resident 4 eran como es como un cajero automático un cajero automático pero de munición sí y de botiquines y cosas de esas y el dinero que utilizas son los puntos que te dan por matar bichos haciendo combos o sea tú entrabas en un área venga un raptor pum venga otro raptor pum venga otro pum 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 haciendo combos con balas pero que compraba las cajas de balas de mil en mil o sea es que recargaba la munición con una barra con una barra o sea ya no estoy diciendo cargadores de 15 balas no 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 con la barra la tenías que llenar y ponía balas 800, 900, 1000 tal y la comprabas y claro cada vez que matabas un dinosaurio desaparecía para poder dejar que salieran otros y con una música como muy de acción y cuando tú pasabas una zona si pasabas 20 veces por el mismo sitio las 20 veces salían enemigos y vengan enemigos y vengan enemigos para que te hicieras combos podías pasar de ellos o ponerte a hacer puntos para conseguir dinero para comprar cosas y el contador de combos de no sé cuántos puntos no sé cuántos puntos tal tal sumando que es el mismo que usaron luego lo de Vilma y Cré y digo esto si es un survival horror no vaya hombre o sea los juegos de los Resident ahora son shooters y esto es un survival horror pues para que veáis como son las cosas que las cosas no son siempre lo que parecen que por tener cámaras fijas y jugabilidad tipo tanque de esta no significa que un juego sea ya automáticamente un survival horror ni lo contrario que hay mucho que en cuanto ve la cámara al hombro moderna de los Resident y tal es un shooter que nos ha pasado con el remake del 2 que ya ha salido más de uno diciendo otro shooter genérico nada más que porque tiene la cámara al hombro pues no hijo no tiene nada que ver pero bueno o sea que hay gente que es muy de juzgar el libro por la portada y hoy está muy bien tiene un ritmo muy frenético el juego está bastante tenido desde luego a quien le gustara el primero pues si le gustaba por esto de que fuera más pausado y tranquilo y tal el 2 pues lo mismo no le gusta pero vamos a mí me encantó porque metieron mucha más variedad de dinosaurios hay muchas más especies de dinosaurios incluso los hay marinos hay de todo o sea lo que yo echaba de menos en el primero o la variedad de armas aquí tienes bueno lo que quieras luego hay escenas más como de acción lo típico que a lo mejor vas a montar en un vehículo cosas que han ido metiendo después en los resident que la gente le molesta mucho que vaya a hacer de un coche disparando enemigos bueno pues esas cosas vienen de aquí el ir por ejemplo en una barca disparando a enemigos que te salen del agua cosas así o sea todo eso viene de aquí todo eso viene de aquí hay una parte que vas en un jeep allí montado disparando a bichos y tal o sea que todo eso viene de aquí además que tiene su mérito hacer todo eso con fondos pre-renderizados y luego ya digo la variedad de especies de dinosaurios es tremendo porque bueno el jefe final es un bicharraco coge bueno yo creo que es de los bichos más bestiales además del tamaño que me he cargado yo en un juego menudo mostrenco que te lo cargas con el cañón orbital ese es más genial porque no queda nada del bicho pero bueno no sé además aquí tenías ya dos personajes no solo rellina podías llevar también otro personaje o sea que le daba algún mal más toque de variedad y te podías pasar el juego dos veces porque además era como el resident 2 cada uno podía ir por un lado y ya cambiaba la cosa ¿no? sí ¿tú qué recuerdas de este? yo me acuerdo de que el tiranosaurio me salía y metía un ocerote el hijo de la gran puta me acuerdo que había como un al principio como una especie de parque o una cosa así estaba tuerto y dejan tuerto en la intro a Reyes y a partir de ese momento ya no llamas el Reyes ya más el tuerto ya viene el tuerto a dar por culo menudo era había como una especie de como de terracita o de parque o una cosa así en las afueras de un edificio como un cercadito y tú salías ahí pensando venga ya me voy que ya he salido de esta parte que había un montón de rastores dentro del edificio y tal y cuando creías que te ibas a salir coño te salía el Rex y no te dejaba pasar por la cabeza y daba mucho por saco si ya decía yo que en el primero se inspiraron en algunas cosas de Jurassic Park especialmente del mundo perdido en este flipas es que este parecía que estaba haciendo un juego del mundo perdido pero los vehículos los cazadores allí y tal huyendo de los bichos disparando y tal parece un juego del mundo perdido los edificios allí comidos por la jungla devorados todo abandonado ruinoso es el mundo perdido totalmente la segunda película de Jurassic Park y se nota que copia muchas cosas directamente y que está muy inspirado yo creo que el Dino Crisis 2 es el que más me gusta no a lo mejor por ese salto tan enorme de acción sino porque por todo esto que comento esos fondos que son preciosos la variedad de dinosaurios esta variedad de situaciones que tiene también luego tenías el modo coliseo ese que podías desbloquear que podías jugar con los dinosaurios incluso o sea no sé yo creo que es probablemente el mejor de la saga el 2 y bueno tú eres el único que ha jugado no el único pero bueno no es el único ahora contaremos yo creo que es el que más me ha gustado también y que que cuentas tú con él pues eso que me gustó un montón sobre todo la ambientación fue lo que más me gustó esa jungla ese rollito del mundo perdido los dinosaurios los rastores estaban muy bien hechos yo lo jugué en PC y en general pues me gustó mucho el juego me gustaba eso de ir haciendo combos porque me acuerdo que entraba en una habitación me lo cargaba todo salía volvía a entrar me lo cargaba todo para hacer puntos para después tener más munición para cuando me venían los bichos más gordos los dinosaurios y tal que anda que no lo van por culo y me gustó mucho el juego había que jugar mucho por ejemplo cuando te salía un dinosaurio grande con el decorado con las escaleras que tenías que subir y bajar había que andar subiendo y bajando para que él podía disparar al bicho sin que te te papease y bueno la verdad que está muy bien a mí ya digo que el Dino Crisis 2 es ese que más me gusta de la saga que el primero se parece más a los Resident sobre todo al primer Resident vale pero el que el 2 a lo mejor se le fue un poco la mano con tanta acción bueno no sé eso ya haya cada uno pero ya digo que esa variedad de dinosaurios de situaciones esos gráficos que yo me acuerdo que ya estaban ahí toda la nueva generación ladrincas y tal y ahora si flipamos cuando salió menudo graficazos tenía aquello y estoy hablando del de Play que en PC se vería incluso mejor en PC se vería precioso en PC parecía un juego de Play 2 prácticamente y la pena la pena es que nos quedamos y la versión de Dreamcast no dio tiempo a sacarla y se canceló porque en Dreamcast este juego se habría visto espectacular esos fondos se habrían visto tremendo viendo por ejemplo en el Resident 3 en el Resident 3 de Dreamcast utilizaron los fondos a su resolución original sin comprimir como hicieron en el de PC y con esta habrían hecho lo mismo y habría sido precioso eso y bueno aquí tengo como antes exactamente lo mismo la versión española que aquí está lo mismo Luca que me lo dieron los dos ingleses nos lo dio Javi que le mandamos un saludo que lo conocimos allí donde Juan no reconoció de los vídeos pues nos lo dieron los dos juntos los dos Dinocrisis ingleses sin caja y ya decía yo una caja veis que está un poco tocada y tal pero bueno pues aquí está que además viene con publicidad siempre me preguntáis ¿viene con alguna hojita de publicidad y tal? pues mira este sí el inglés viene aquí con publicidad de Capcom mira ahí te dicen te cuentan el Dinocrisis 2 de PC bueno pues esta son cositas que no trae el español que siempre me preguntáis si vienen con cosas y demás pues ya lo enseño el español está aquí también creo que no ya va a enseñar por dentro lo mismo serigrafiado del disco manual todo bueno tengo una hojita de publicidad que me dieron de Dinocrisis que viene con el que la puedo enseñar vamos a ver venía con este no con este con el Resident 2 Platinum aquí está venía una hojita de publicidad del Dinocrisis 2 o sea del primero veis Dinocrisis esta yo no la tenía y me la dieron y atención a la publicidad de los 90 admítelo estás enfermo ahora que la OMS ya ha reconocido como enfermedad mental el jugar a juegos la adición a los juegos más concretamente no jugar a juegos pues mira imaginaos esto si saliera esto un juego con esto ahora mismo el pepino que se iba a liar en internet no os quiero contar pero toma aquí publicidad de los 90 y luego le da la vuelta y oye porque estoy enfermo por Dinocrisis porque mira te gusta te va la marcha quieres más más terror y más cosas eran otros tiempos pues ya digo esta publicidad que venía en el Resident 2 Platinum eran otros tiempos sí y tienes por ahí también la Jill vestida de Regina que te regalé ¿ah sí? está allí detrás no, está aquí ahí en aquel lado está aquí a ver si no se me cae no te esmoñes hija tiene un poco de caspa es decir de polvo pero ahí está me regaló ella esta es Jill no es Regina es Jill con el traje de Regina del Dinocrisis o sea en realidad es una figura del Resident 3 porque tú podías desbloquear el traje como he dicho antes lo podías desbloquear y bueno como es Jill vestida de Regina yo la llamo Regilna le tengo puesto ese mote ahí está la devolvemos a su aposento no te caigas hija se me escorromoña con frecuencia y bueno ya que estaba enseñando por aquí también pues ahí está el Dinocrisis 2 japonés de Play también lo tengo aquí está igual que el otro no está precintado ni nada hacemos así y lo sacamos que la verdad que esta portada es muy 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 bonita no sé si se verá porque es muy oscura y de reflejo vamos a ver si sacando directamente así como la portada es el manual voy a abrirlo ya tiene aquí el ojito de pulsa vemos así a ver si se ve mejor ahí con la jungla todo el artwork la jungla y oscura y tal es muy bonito precioso ahí por ahí wallpapers que lo sacaron con estos artwork que si lo queréis yo os recomiendo buscarlos y bajarlos porque son preciosos ahí está el disco todo muy verde la caja transparente todo se ve también ahí el fondo de las cascadas y demás estética The Lost World pero al 200% ya digo que si el primero tenía cositas además es que se basan en The Lost World no en Jurassic Park es curioso que justo se centrasen en la segunda peli pero porque era la que estaba de moda en aquel momento cuando salió aquella peli claro si claro esto es antes de salir Jurassic Park 3 salió en 2003 creo que fue por ahí y la que estaba la peli de Jurassic Park que estaba en ese momento era el mundo perdido así que nada aquí está ¿tú llegaste a sacar el modo coliseo este y a jugar con los dinosaurios? no no llegué a sacarlo no llegaste a sacarlo había que pasarse el juego y tal había que hacer muchas cosas pero esa es otra cosa curiosa de este la cantidad de extras que tenía tenía bastantes extras para desbloquear no sé a mí la verdad ya digo que este Dino Crisis 2 me parece el mejor o el más completo o por lo menos a mí el que más me gusta que luego venga alguno y diga ah pues yo me gusta más el 1 porque no me gusta la acción lo que sea y tal bueno a mí que tenga acción un juego no tenga me da igual o sea si depende también y en qué medida pero vamos que a mí yo no soy de los que rechazan un juego porque tenga acción hay que mucha gente que no es que si tiene mucha acción no lo juego y luego se pone a jugar al contra y ahí no les molesta pero bueno eso ya cada uno con sus cosas son los que busque en un momento dado en cada juego que insisto qué pena de verdad que nos quedábamos sin la versión de Dreamcast porque este se había visto muy bien este como tantos otros juegos de Dreamcast de los que había salido de los últimos que ya nos llegan a tiempo pero bueno pues ahí tenemos el 2 y ahí no se acaba la saga no y diréis bueno pues ahora viene a hablar del 3 joder me pica el ojo un montón ahora viene a hablar del 3 pues no el siguiente de la saga no es el 3 el siguiente de la saga es este que hemos hablado alguna vez de aquí de él en el canal y diréis pero si eso ni siquiera se llama Dino Crisis si eso parece el típico juego guarro de en plan buzle raro de estos que sacaban en Play 2 de cosas raras claro a más de unos habrá pasado que habréis visto este juego ahí en la cesta de juegos de Play 2 y habréis dicho ¡buah! ¿qué es eso? ¡buah! tiene pinta de ser malo incluso lo mismo habéis ignorado el logo de Capcom ahí en la esquina pues pues no y ahora este juego es buscadillo ahora la gente se está dando cuenta de lo que es y es buscadillo y diréis bueno pero entonces ¿por qué no se llama Dino Crisis? porque claro si tú vas a estar buscando en una cesta de juegos o ves que va a salir un juego o lo que sea y tal y ves Dino Crisis ya te cambia y sí pero ¿por qué no se llama Dino Crisis? pues porque la exclusividad de Dino Crisis la tenía Microsoft con el Dino Crisis 3 y aquí para Occidente le cambiaron el nombre a Dino Stalker pero esto en Japón se llama Biohazard no ojo ojo Gun Survivor 3 Dino Crisis se llama en Japón y diréis bueno Gun Survivor 3 3 hay dos antes no los dos anteriores son los Resident los Resident Evil Survivor que ahí en Japón se llaman Gun Survivor hay un caca de nombres a ver sale en Japón la saga Resident Evil Gun Survivor se llama Gun Survivor aquí en Occidente quitan el Gun y lo dejan solo en Survivor sale el primero en Play 1 sale el segundo el segundo lo llaman Gun Survivor 2 en Japón que es el de Code Verónica el que está basado en Code Verónica que es un arcade hecho con Namco sí, yo sé que todo esto es muy lioso pero es así pues cuando lo trajeron aquí lo llamaron Survivor 2 ¿vale? entonces dices anda o sea hay una subsaga de Resident Evil que es la subsaga Survivor y el tercero es un Dino Crisis pues es que es así y aquí como directamente le cambiaron el nombre pues no nos enteramos de nada y lo más gracioso es que hay un cuarto Gun Survivor que es el Resident Evil de Zain que ya aquí como habían perdido el hilo de los Survivor porque no lo iban a llamar Resident Evil Survivor 4 dices ¿dónde está el 3? ¿qué es este? pues lo llamaron ya de Zain directamente o sea atentos al cacao de nombres realmente es una saga de 4 juegos en Japón esto en Japón tú vas a Japón le preguntas por lo que es Survivor y dicen sí, son 4 juegos 1 de Play 1 y 3 de Play 2 y entienden perfectamente que el 1 es el de Play 1 el 2 es el que estaba Sanco de Verónica este es el 3 el de Dino Crisis y el cuarto es el Resident Evil de Zain que para más inri en Japón se llama Resident Evil Gun Survivor 4 Heroes Never Die toma ya o sea toma título por si no había título bastante luego se le faltaba lo de Featuring Dante que no es adelante pero oye por ponerlo una locura pues eso que el Dino Stalker es un Dino Crisis canónicamente la trama es canónica de la saga Dino Crisis de hecho casi me atrevería a decir que es más conecta más con lo que es la trama de la serie que el 3 porque continúa directamente la historia después del 2 y también te la has jugado este sí me lo pasé entero y mola un montón pues venga empieza a hablar tú de él este básicamente es como si fuese el arcade de Lost World es un juego en un on-rise de disparos no, no, no no es on-rise bueno, no exactamente on-rise pero vas en primera persona tiene partes on-rise en las que vas montando en un vehículo pero la mayor parte del tiempo vas libre igual que en los demás Survival pero me refiero que es en plan primera persona que te vienen los bichos y los dispara como el típico como si fuera un house of the day una cosa así quiero decir como nosotros residen en Survivor igual está muy chulo estás ahí en la isla y hay fases en plan arcade estás en una zona y después te sale el marcado de puntos y tal y tal y es que ahí me recuerda eso como si fuera un time crisis o un house of the day una cosa así sí además el comienzo del juego es muy impactante sí porque se ve que hay un piloto ahí luchando en mitad de la segunda gran mundial y de repente acaba en una isla llena de rodeados dinosaurios y te quedas como que ha pasado aquí y para ser un juego de disparos tiene una trama bastante curiosa ya digo que es canónica de la saga continúa el 2 y si queréis saber cómo sigue Dino Crisis después del 2 vais a tener que jugaros el Dino Stalker sí porque el Dino Stalker es como que no en lo que trama se refiere bueno el 3 no sabemos todavía ahora hablaremos del 3 pues eso que el Dino Stalker este es que además se puede jugar con pistola puede jugar con mando con pistola yo recomiendo jugar con mando porque como te puedes mover libremente este juego hubiera sido perfecto sacarlo es sí ya lo hemos comentado aquí alguna vez este juego pide a gritos el control de Wii del bote más un chuk y se echa de menos si este juego lo hubieran sacado en Wii lo que podían haberlo hecho perfectamente en la época en la que empezaron a sacar juegos de disparos en Wii pues habría sido genial pero no les dio la gana que lo vamos a hacer y es una pena porque hombre el control está bien pero quizá es lo que más te tira un poco para atrás del juego si hubiera tenido el control de Wii por movimientos y tal habría sido perfecto y luego ya digo está muy currado la trama la música la variedad de dinosaurios y eso está bastante bien ya digo es el típico juego que tú lo ves en la cesta y esto que es y no lo que se suele decir el Slipper esto está muy dormido porque ni siquiera sabes que es un Dino Crisis y lo ves ya veis ahí Dino está gráficamente también estaba muy bien era muy bonito todo los modelados estaban muy currados los escenarios estaban muy currados era todo abierto 3D o sea nada de pre-renderizado ni nada gráficamente ya te digo estaba bastante chulo la trama molaba un montón era muy divertido no es muy largo pero bueno es que juegos de este tipo no son muy largos es que es un arcade vamos tal sí que te pica rejugar una y otra vez para conseguir mejores puntuaciones eso sí y a mí ya te digo que me encantó los juegos así de este rollo que más me han gustado entonces te lo pusiste para probarlo y te lo acabaste pasando sí me lo pasé de una sentada porque me flipó toma pruébalo a ver si te gusta y se lo pasó entero de una sentada te gustó te gustó te gustó pues si lo habéis pasado por alto si estáis diciendo anda pues si yo solo tengo los tres numerados ni sabía que estaba ese pues corred a buscarlo pero pero no vaya a ser que empiece a subir de precio no sé a cuánto hasta ahora mismo hace unos años ya era buscadillo se ve que la gente ya había empezado a darse cuenta de que era el juego y además es que es muy poco común porque vendió muy poco como no llevaba el nombre de Inocrisis ni nada la gente no sabía que era eso y vendió bastante poco y ya digo que hace unos años era buscadillo ahora mismo no sé creo que hay por ahí una remesa italiana que salió hace poco que hace que esté un poquito más fácil de encontrar puede ser me suena puede ser me suena algo de eso puede ser eso ha pasado con muchos juegos que han empezado a salir remesas de juegos de Italia no sé por qué y han bajado de precio gracias a eso pero si yo os recomiendo que decididamente que si lo queréis vayáis a mirar y si lo veis barato lo pilléis porque en cualquier momento puede volver a subir le digo que es un juego bueno y raro una de esas joyitas ocultas de Play 2 que será que no tiene bueno algo más que quieras comentar tú del Dino Stalker no que lo juguéis porque mola además es que tiene momentos incluso tiernos porque me acuerdo cuando salían los rastorcitos estos chiquititos no sé si te acuerdas de la cría esta de rastor que era bonito que daban cositas que los atasen y eso pero sí que los matas se da penita pero mola un montón no la verdad que tiene tiene cosas muy chulas está muy bien y luego puedes explorar muy bien los escenarios ahí en 3D o sea no os penséis que solo pegan tiros puedes explorar hay cositas ocultas hay caminos ocultos que te llevan a ítems y hay cositas chulas sí está bastante bien bueno y solo nos queda un juego uno y medio uno y medio sí porque es tarde en Boy que me has comentado tú antes yo no sabía que existía y lo has comentado tú antes sí estaba en desarrollo un Dino Crisis tuvo un desarrollo un Dino Crisis para En Boy lo estaba haciendo el mismo equipo que hizo el Resident Evil Gaiden pero se canceló por desgracia lo cancelaron y es que me hubiera encantado jugarlo en su día y lo hubiese jugado pues yo de En Boy jugaba casi todo lo que salía me bajaba la ROM y lo jugaba pero después me los compraba así me molaba y yo creo que este probablemente me lo habría comprado si cuando hubiera visto los dinosaurios seguro es una pena pero bueno ¿qué vamos a hacer? igual que ese Resident 1 de Game Boy que luego se acabo convertido en el Gaiden pero acabo cancelado no recuerdo si estaba la beta liberada por ahí me suena algo de que sí que además estaba muy verde sí captura sí que hay porque he visto por ahí captura sí que está liberado sí está liberado ¿el Dino Crisis de Game Boy? no, el Dino Crisis no hablo del Resident no, el Resident 1 sí sí, sí, sí pero el Dino Crisis el Dino Crisis de Game Boy me parece que no pero bueno buscar por ahí formación lo mismo se ha liberado y no me he enterado yo en estos años no sé pero bueno nos queda un capítulo más en la saga aquí lo tengo y además es el último que hemos conseguido el más reciente hace apenas dos meses una cosa así Dino Crisis 3 y con este tenemos un problema vamos a ver mucha gente tiene un problema no, no pero no es ese problema el que yo estoy diciendo bueno pero mucha gente tiene un problema te adelantas espérate vamos a ver yo este juego lo llevo queriendo pillar desde que salió ¿vale? pero como he contado muchas veces aquí la Xbox la primera Xbox que nos quejamos ahora de que si los juegos de One son difíciles de encontrar y cosas así la primera Xbox era una pata entrepierna para estas cosas ¿vale? si tú querías un FIFA un Forza un cualquier cosa así un Halo cualquier cosa de estas con renombre no había problema ibas a la tienda lo pedías y te lo daban pero como el 50 60 o 70% del catálogo de la consola estoy hablando de aquí en España te traían 3 y se acabó te traían unas cuantas copias y no volvían a reponer más no sé si es que no vendían no tenían previsión de que vendiera no lo sé pero hay juegos de esta consola que es un verdadero infierno conseguirlos y no solo ahora sino ya en la época ¿eh? yo cuando me la compré me la compré más o menos acababa de salir el OutRun 2 y por si acaso me pedí que me lo guardaran en la tienda en una tienda que iba habitualmente y le dije guárdame una copia de esta que me voy a pillar la Xbox porque ya sabía lo que pasaba antes de comprarme la consola y me la guardaron y gracias a eso lo tengo y yo creo que es el único que no tuve problemas para encontrar que fue el primero que me compré de la consola pero todos los demás cuando fui a buscar el Shenmue 2 y no hacía mucho que había salido ni rastro de él porque di con él en una tienda que yo ya lo había venía del Dreamcast que el de Dreamcast lo compré nada más salir el Shenmue 2 y yo no sé si es que como aquí en Europa dijeron bueno pues como aquí en Europa si salió el de Dreamcast porque en América no aquí va a vender muy poco y como encima vemos que está vendiendo poco por ahí en América pues vamos a llevar 3 pues lo mismo buscaron un Shenmue 2 de Xbox por las nubes y ya digo que tuve la suerte de encontrar uno nuevo en tienda en su momento ¿vale? o sea eso fue un golpe de suerte que es que no había manera otros juegos bueno el Conker ponte a buscar el Conker el Parcer Dragoon ponte a buscar el Parcer Dragoon y ya no estoy hablando siquiera de juegos con un renombre o una franquicia lo que sea y tal lo que sé incluso Jurassic Park o Operación Genesis en versión Play 2 lo que quieras pero en Xbox no sé hay juegos que yo porque me los he tropezado por ahí y dicho trae para acá es que ni me lo pienso como el el Galaxy 3 el Toy Jam y el 3 también no sé hay muchas cosas en Xbox que tú tú te ves una hoja del catálogo de juegos de Xbox y dices ay que chulo que interesante este podría estar bien este no sé qué y tal ponte a buscarlos para que os hagáis una idea el Sonic Riders que es un Sonic porque es que luego ya no solo era en Europa era en España es que había juegos de Xbox que los sacaban en Europa y no los traían a España el Sonic Riders de Xbox nunca 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 lo he visto yo en una tienda aquí nunca salió como si no saliera estaba el de Cube estaba el de Play 2 jamás he visto yo el Riders de Xbox en una tienda si alguien tiene evidencias de que se trajo aquí el Sonic Riders de Xbox es decir ah no pues yo cuando salió fui a una tienda aquí en España y lo compré que me lo diga porque sería el primer indicio que tenemos de que ese juego se lanzó oficialmente en España en Xbox el de Cube y el de Play 2 y se veía ni rastro y lo gracioso es que el Sonic Riders de Xbox tiene versión española que es la italiana que la tengo yo ahí el Sonic Riders de Xbox italiano que allí si salió es dual viene en italiano y español viene la caja en español el manual en español todo bien y yo aquí no he visto nunca un Sonic Riders o sea para que os hagáis idea de lo que pasaba con la consola esta y con este me pasó lo mismo yo cuando compré la consola dije pues este está yo me hice mi listita de juegos para conseguir y este estaba allí estaban también los dos caballeros de la antigua república que entonces me llamaban mucho la atención no fui capaz de encontrarlos no los pude encontrar este tampoco es que hay juegos que los he conseguido hace bastante poco el Conker lo compramos a la vez que este el mismo día lo conseguimos el Conker mío el tuyo no hombre yo lo tengo hace años lo tienes hace años y encima sin manual el mío o sea con xbox ya os digo que no incluso en la época tela y el problema es que he estado años intentando encontrar un Dino Crisis 3 y las pocas veces que lo he visto por ahí estaban a precios bastante altos y este este bueno no ha salido mal de precio fue en Chollo Games además me acuerdo que lo vi allí y dije que hace eso ahí cuánto vale digo seguro que me van a decir un precio de caro y digo no pues está bien de precio y dije pues me lo llevo y ahora sí y estoy hablando ya digo hace dos meses una cosa así que lo llevo buscando desde su época que me compré aquí vos y hasta hace dos meses así no lo he conseguido que dices bueno claro sí pues porque no has querido porque te metes en ebay y sueltas 60 euros pues yo no hago esas cosas hombre hay que buscarlo a un precio sensato vale si claro tú ahora te metes en ebay y dices ay mira pues uno precintado por 100 euros y te lo llevan pero eso no es entonces yo prefiero echarle paciencia y cuando caigan cayeron y claro todavía no me lo he podido pasar pero sí lo está jugando y claro todos estos años que no ha podido jugar al Dino Crisis 3 he estado oyendo hablar de Dino Crisis 3 me acuerdo cuando salieron las revistas le dieron pal pelo bastante eso es lo que decía el problema que tiene la gente es que lo que vas a contar ahora sí a eso es a lo que voy o sea cuando salieron las revistas le dieron bastante pal pelo y dije yo que mala pinta tiene esto porque luego encima la idea de dinosaurios mutantes en el espacio no suena mucho a Dino Crisis desde luego cuando Dino Crisis ni siquiera había ingeniería genética se supone que eran viajes en el tiempo es que dices es que esto ni siquiera es que me recuerde a Jurassic Park parece una mezcla entre Alien y Resident Evil porque Evan Orifon me recuerda a Evan Orifon sí sí Orifon de Final una película buenísima la recomiendo sí pero es que encima dices es que no son dinosaurios normales son como mutaciones genéticas ahí monstruosas dices que esto está más cerca de un Resident que de un Dino Crisis y salen unos bichos que se meten dentro de los dinosaurios y se los comen por dentro y dices pero ¿qué es esto? o sea no sé una cosa muy loca y claro yo oía a la gente pues decir bueno y tú ah sí yo se me lo jugué qué mierda que no sé qué que no sé cuánto digo bueno pues no sé le han dado palos en revista a la gente todo el mundo que ya hablaba con el que se la jugaba decía que era una mierda que si no sé qué que si no sé cuánto yo ya sabéis que nunca me fío de esas cosas hasta que no llevo un juego y lo pruebo yo por mí mismo yo no digo si sea más o menos bueno o mal o lo que sea y tal y yo decía bueno tarde o temprano caerá y se probará y eso es lo que he hecho ahora lo he probado todavía no me lo he podido pasar oye lo mismo luego al final pues les tengo que dar la razón porque es la parte final del juego y tal pero lo que he probado me ha gustado lo que he probado de este juego que ha sido hombre lo que es la parte del principio y tal bueno ha avanzado bastantillo no me lo ha podido pasar porque de hecho estoy esperando a conseguir un cable decente para la Xbox porque lo tengo con un supuesto cable RGB que eso no se ve como si fuera un cable RGB y siempre he jugado así y digo bien esto no me da señal no se me ve como si fuera un RGB y estamos mirando a ver para ponerla por componentes que cables por componentes y dicen que así se ve muy bien entonces digo pues estoy esperando a pillarme un cable en condiciones y así ya jugarlo como Dios manda pero lo que he jugado probando precisamente me he picado es decir me lo he puesto para ver si funcionaba el disco si estaba todo bien lo típico y me he picado y cuando me he querido dar cuenta digo coño si es que llevo dos horas jugando y me lo he quitado porque digo bueno voy a esperarme a tener el cable este y tal y que ni siquiera iba guardando iba pasando de todo o sea iba probando pero me picó y digo hombre que si que los dinosaurios estos mutantes no eso es lo que más me choca del juego pues me dinosaurios normales mira lo de que estén en el espacio bueno es un giro de trama curioso no le da un toque yo que se por lo menos lo sacas de su escenario habitual pero pues me dinosaurios normales aunque sean normales y mutantes vale algo como Jurassic World que está el Indominus el Indoraptor una cosa así vale pero dos mutantes luego pasan cosas muy raras que supongo estarán explicadas en la trama que los dinosaurios se generan como por portales se abre como un portal así y sale el dinosaurio como los Devil May Cry los enemigos que salen de la nada pues algo así y es que de hecho se juega como un Devil May Cry es una cosa que me ha sorprendido mucho pues yo pensaba que si como que utilizaba algún tipo de cámara moderna parecida a la de los Resident modernos pero más alejada como si fuera 3D una cosa así porque se veía las fotos y tal no no se juega como si fueran cámaras fijas algo así como el el 1 o el 2 los dinos crisis anteriores pero es una cámara pues que te va siguiendo como el Devil May Cry igual que un Devil May Cry o sea no es control tanque tú si estás yendo para allá y cambia de dirección sigues yendo para la misma dirección es más intuitivo pero te van cambiando las cámaras y lo ves desde lejos luego también tienes algunas cosas de plataformeo que eso no lo tenías antes en Dino Crisis tienes como un jetpack y tienes que saltar y subir a sitios y tal que en eso me recuerda al Burning Rangers al Burning Rangers en lo de ir con el jetpack saltando de sitio en sitio y tal haciendo así cosas de plataformas que te pone la cámara fija y claro a veces no ves donde está saltando tienes que saltar un poco a ciegas pero oye me ha llamado la atención que sí que hoy en día a ver todos sabemos lo que pasa con las cámaras fijas y esa jugabilidad clásica y tal que a la gente hoy en día no se la des yo estoy acostumbrado a ello y me apaño perfectamente con ello pero a la gente hoy en día no se la des o sea todo lo que no sea un Devil May Cry o un bayonet o una cosa así no le metas esa jugabilidad porque la gente te la tira a la cara y yo no sé si es que lo que le pasó a este juego cuando salió o si es que luego realmente el juego es malo no sé o lo mejor empeora pero yo la parte que he jugado no sé me gusta es curioso o sea no sé es la típica mecánica de del primer Dino Crisis o de un Resident de abro una puerta le doy un interruptor ahora se me abre la de allí voy para allá cojo esta caja de munición cojo no sé qué y mientras tanto pasa como con el Dino Crisis 2 igual que en el Devil May Cry llegas a una zona empiezan a salir enemigos te los cargas te puedes subir en una plataforma apunta automáticamente a los bichos igual que en el Devil May Cry yo creo que a ti este te gustaría sí me llama sobre todo el rollo de la ambientación yo creo que me recuerda mucho a la de en Horizon que es una peli que me encanta pero a ti es que encima a ti te gusta Bayonetta no esperéis algo frenético en plan ahí super combo dándole patas a los dinos no 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 se juega como un Dino Crisis como el 1 como el 2 pero puedes estar a diferentes alturas puedes saltar utilizar el jetpack este no sé yo he visto una mezcla curiosa de cosas aquí y me ha llamado lo que me ha puesto a jugar me ha llamado la atención desde luego no sé a ver si más adelante hacemos un micro vídeo cuando ya me lo pueda jugar entero en condiciones a ver si lo meten retrocompatible en One eso estaría muy bien eso estaría estúpido se acabaría los problemas de cables con con la Xbox original que lo hicieron retrocompatible con One si no lo hacen retrocompatible con One ahí sí que no lo jugamos entero además los dos a ti te ha llamado a mí me ha llamado no sé yo ya digo que lo veo lo que he visto que sí que a lo mejor lo está viendo alguien y está diciendo pues yo me lo he pasado y es una mierda o sea que no sé bueno vale pues a lo mejor es verdad no lo sé cuando me lo pase ya lo diré pero lo que he visto de momento no me ha disgustado a ver si lo hacen retrocompatible con One y ya que es un juego bastante difícil de encontrar si te lo hacen retrocompatible con One lo puedes jugar digital sí que eso es algo bueno y te lo bajas o sea que si alguien de Microsoft o de Capcom nos está viendo que va a ser que no por favor retrocompatibilidad con One vale y así de paso que vayan evaluando el interés de la saga dinocrisis que ya digo que Capcom ha habido muchos rumores últimamente ha hecho incluso alguna encuestilla por ahí algunas cosas y tal ha movido hilos pero cualquier día a lo mejor suena la flauta yo siempre lo he dicho a mí me hacen un dinocrisis con la jugabilidad de los Resident Modernos de los 4, 5 y 6 como va a ser el remake del 2 y dios trae pa' caja que eso me interesa pero por favor esta vez que sean dinosaurios normales no es que ¿qué es esto? es un Rex con todos esos dientes y esos huecos la carne abierta ahí no sé es que son dinosaurios zombies míralo es muy raro no sé es una cosa rarísima y luego la trama no sé cómo la explicarán pero oye desde luego me ha dejado intrigado eso del espacio ahí la nave perdida todos esos años y ¿por qué salen dinosaurios ahí de nada? nada y yo qué sé ¿tiene ese rollo que dices tú de Ben Horizon? si lo de la nave perdida y que pasan cosas raras es Ben Horizon así que esta es Netflix la podéis ver sí es decir pero si la película que se llama Ben Horizon ¿por qué dices tanto de Ben Horizon? porque yo la vi la primera vez en Netflix y en Netflix pues está el título en inglés Ben Horizon a mí se me ha quedado así pero aquí en España se tradujo oficialmente como Ben Horizon de final por si alguno la vio en otro sitio que no es Netflix pero está en Netflix ¿podéis verla? está chula esa peli es la leche por cierto la digo en palos me encanta esa peli bueno y hasta aquí ha llegado la saga yo me quiero quiero terminar de saldar mi deuda con el 3 y pasármelo y entrar en la evaluación a lo mejor hacemos un microvídeo si lo sacan en 1 o lo termino aquí el de Xbox o lo que sea y tal y decimos lo que nos ha parecido porque además tú dices que también te lo quieres jugar así que probamos los dos a ver qué tal nos ha parecido y ya os contaremos si este Dino Crisis 2 es uno de 3 es uno de esos casos de de juego apaleado que a lo mejor no merecía ser tan apaleado o si lo tiene merecido no sé ya sabéis que en estas cosas muchas veces se exagera que lo más probable es que no sea ni una cosa ni la otra sino que simplemente sea un juego normalito bueno y ya está y no haya más historias o que la gente le eche para atrás por la ambientación porque es muy rara y ya está en cualquier caso está claro que esa exclusiva con Xbox terminó de matar la franquicia como pasó con tantas otras ya lo hemos dicho más de una vez la primera Xbox fue un cementerio de franquicias pero anda que no tenía juegazos es que ese es el problema que se hacía con la exclusiva de juegazos y eran juegos muy buenos luego vendían mal en América aquí en Europa traían 4 copias porque en América habían vendido mal y vuelve este loco para encontrarlo me encanta el equipo lo siento esta primera si y por eso no la tienes no pero la he descubierto contigo esos días que yo era aquí la amiga con todos los boxers que eres no tiene la primera de equipos no porque en la época era gilipollas yo era nintendera nintendo nintendo todo lo que no sea nintendo es malo muerta sony muerta microsoft era gilipollas cuando dice nintendera se refiere a fanboy de nintendo fanboy fanboy de nintendo pigmin gracias a dios lo he superado fanboy en este caso si pero vamos que lo he superado era pigmin radical y no quería ni la play 2 ni la Xbox ni nada no yo solo nintendo y sega y sega había muerto es que nintendo pero luego te hiciste más boxers si luego con la 360 empecé a primero dejé odiar a billgate que yo decía que era la reencarnación de satán yo y mi idea es graciosa y primero dejé de odiar a microsoft dejé de odiar a billgate y empecé a acercarme un poco más a sus consolas cosa irónica porque yo además de jugadora de consolas de nintendo jugaba en pc y empecé a utilizar windows y me encantaba windows o sea que era imbécil simplemente la cosa de la adolescencia si era imbécil mucho y ya está luego lo maduras exactamente luego creces maduras ves que eras una puta niña rata imbécil y se pasa eso es lo que le pasa a una persona normal pues que le viene el pavo de esas edades y tal y luego madura y se da cuenta de que estas cosas de las marcas son tonterías y tal pero luego hay gente que no hay gente que tiene 40 o 50 años y todavía mi marca a muerte a muerte es una mierda una mierda y parece que tienen 15 años siempre pero bueno que le vamos a hacer pero todo se me quitó un cuanto empecé a probar las otras consolas que es la gracia si solo juegas una marca te crees que es lo mejor del universo y lo demás es muy malo hasta que descubres que las otras las pruebas dice anda pero si no es malo incluso hay cosas que me gustan más que la otra consola y no se aprende a amarlo todo llamarlo cosas buenas y cosas malas sin dejar de que te guste lo tuyo obviamente porque a mi no nunca me ha dejado de gustar Nintendo pero veo que también hay más cosas allá de Nintendo y está bien a eso se le llama abrir la mente ser de mente abierta y es productivo y es útil y es bueno para vosotros y para la gente en general a la que se rodea y para el mundo y para todas esas cosas la cerrazón de cabeza no es buena está bien ser persistente en las cosas pero no cerrado de mollera no es productivo ok pues eso que me pica me pica lo estoy viendo ahí me están dando ganas de ponérmela aunque sea con el cable guarringondo este que tengo aquí y hazlo total si luego lo puedes rejugar viéndolo bien cuando lo saquen ya no si es con el cable que le he jugado siempre pero venga lo voy a jugar bien a ver si Microsoft nos hace la gracia que puede ser puede ser porque es uno de los juegos hombre tiene mala fama pero pero están sacando muchos juegos chulos pues es el problema es el problema que están sacando juegos chulos y este no tiene fama de ser bueno o sea que pero tiene nombre están sacando juegos con nombre veremos a ver no sé yo que sé tía pero Capcom Capcom si estás ahí ahora que has resucitado de entre los muertos y empiezas a hacer las cosas medianamente bien o muy bien porque madre mía la pinta que tiene el remake del Resident 2 no como otras cosas pero bueno pues eso dinocrisis si había rumores recuerdo que hace no sé que sé seis meses o más más alrededor del i3 del año pasado no este que acabamos de pasar el anterior salieron rumores de que Capcom estaba trabajando en un dino crisis y también estaba trabajando en el de My Cry 5 pues imaginaos y el de My Cry 5 se ha confirmado imaginaos un remake por ejemplo del dino crisis 1 con esa jugabilidad moderna de los Resident que le han metido el remake del Resident 2 y el Resident Evil Engine motor que está utilizando el remake del Resident 2 de hecho ya lo dije el remake del Resident 2 con esta jugabilidad moderna que no es la del 7 en primera persona ni la de los antiguos de las cámaras fijas que ya sabemos que a mucha gente le echan para atrás con esa jugabilidad moderna que es la más popular la de los Resident 4, 5 y 6 y con estos graficazos que proviene el Resident Evil Engine cuando no está siendo devorado por el Playstation VR y por el VR en general y con una jugabilidad más pausada más de terror como el Resident Evil Revelation 2 eso es que el problema no era del motor ni de la jugabilidad sino de cómo lo establecían los juegos el Resident Evil Revelation 2 es el ejemplo de que puedes hacer un Resident Evil moderno y de sustito muchos sustitos pues con eso con todos esos ingredientes puede salir un dinocrisis muy majo ¿eh? imaginaos los gráficotes de ahora con Resident Evil Engine con unos dinosaurios ahí bien grandotes y bien hechos en general no sé por qué no se sacan más juegos de dinosaurios ahora si estaban otra vez de moda la dinomanía hay pocos relativamente vale si está el Ark y poca cosa más ahora han sacado el Jurassic Park Revolution que hablaremos de él cuando lo pillemos seguro porque le tenemos muchas ganas y la verdad es que no hay muchos más Jurassic World Jurassic World siempre digo Jurassic Park no sé por qué pero está basada en la trilogía nueva de Jurassic World yo no entiendo mucho el cambio de nombre podrían haber seguido manteniendo nombres de Jurassic Park pero bueno han decidido llamar la trilogía nueva así para distinguir que muchos se pensaban con la primera que era un reinicio y tal ya se ha quedado ha quedado más que demostrado que no y bueno pues mira que sí que está la dinomanía ahí otra vez de vuelta porque no se aprovecha porque no sacan más juegos de dinosaurios no hay apenas juegos de dinosaurios tanto zombies y encima luego los Resident como en el 7 nos quitan los zombies en fin o sea te quitan los zombies del Resident 7 para meterlos en en otros juegos cuando podían meter dinosaurios con lo que mola ¿en los dinosaurios en el Resident 7 no? no, no en otros juegos en el Resident 7 no en el Resident 7 y Rednecks pero bueno que estaría bien un dinocrisis nuevo ¿no? hombre sí o cualquier otra cosa yo creo que deberían de hacer más juegos de dinosaurios desde aquí a vos para que las compañías en general ya no se lo digo casco todas las compañías oye que dinosaurios que es una temática chula porque no la explotáis y que oye que está bien y oye no siempre matando dinosaurios no, si puede ser que alguna vez puedas ser tú el dinosaurio y ser buena gente también estaría bien eso está en los pocos juegos que nos ha dejado hacer eso está muy bien el Dino Crisis 2 nos dejaba en el modo este y un juego manejando dinosaurios estaría muy bien dinosaurios comiéndote gente bien dinosaurios viviendo entre dinosaurios siendo dinosaurios bien seguro por favor desarrolladores indie que estáis viendo esto seguro que muchos no veis esto lo sabemos conocemos alguno y sabemos que ve los vídeos pues si tienes una idea ¿eh? un juego de dinosaurios comiéndose gente o dinosaurios es que siempre tiene que haber personas de por medio porque no puede haber un juego de dinosaurios que se ha inspirado en la época prehistórica dinosaurios en un ecosistema de dinosaurios y ya era suficientemente cruel la vida en aquella época para que sea interesante y que tengas que un survival survival no survival horror survival survival de supervivencia siendo un dinosaurio y teniendo que evitar los depredadores y buscar comida y una cosa chula ¿tú quieres un Tokyo Jungle de dinosaurios? pero bien hecho por favor el Tokyo Jungle estaba muy bien hecho no sé por qué a ti no te gusta en fin a ti no te gusta pero a mí sí realmente estaba pensando algo parecido al survival kid a mí no es que no me guste o a los in blue pero a los dinosaurios o sea eres un dinosaurio sobrevive en la isla búscate tu comida búscate tu refugio cuidadito que vienen los bichos el Tokyo Jungle el concepto está genial a mí cuando me lo dijiste trae para acá eso de cabeza porque eso de animales ahí en una ciudad abandonada sobreviviendo me llamaba mucho la atención pero luego la ejecución el juego no me gustó pero eso con eso mejor llevado y con dinosaurios a mí me lo han vendido pues bueno algo más nos queda algo más de los Dino Crisis no, creo que no pues no a más que ya en el de PC que ya digo que tampoco tiene ningún misterio en una caja de DVD ahí con la portada del Dino Crisis 1 y ya está y no hay más porque el 2 no lo tenemos así que ¿tú si lo tienes en PC? no 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 tenía pues a ver si lo encontramos lo tenía, ya no a ver si lo encontramos porque es el único que no tenemos realmente pues bueno Capcom tienes aquí material de calidad que mira que los Monster Hunter con tanto monstruo y tal tiran bien pues tienes son plan dinosaurios tienes algo intermedio entre Resident Evil y Monster Hunter tus dos franquicias que más venden ¿eh? tienes algo intermedio entre Resident Evil y Monster Hunter que es Dino Crisis aprovechalo ¿eh? que bueno a ver si vende bien ese Resident 2 Remake que yo estoy seguro de que va a vender por toneladas y Casco se anima con más remakes o más cosas o lo que sea cualquier cosa que resucite la franquicia Dino Crisis para tenerla otra vez con dos ojalá y bueno ya digo mi favorito el 2 ¿tú? el 2 también no lo sé porque el Dino Stargate también me gusta mucho pero sí creo que al final me quedaría con el 2 y oye puede parecer que lo que he dicho al principio que el Dino Crisis no me haya gustado pero ni mucho menos que si luego lo volví a repetir con el 2 es por algo pero si hay alguna cosilla que habría mejor del juego si hicieran un remake hoy en día pues podrían por lo menos meter una mayor variedad de dinosaurios y de armas no arreglar esas cosillas la verdad que sería interesante dentro de lo que es la historia la trama la ambientación del primer Dino Crisis ese estilo un juego con una jovial moderna y arreglando esas cosillas la verdad que yo por mi lo firmaba me encantó pues bueno no sé si habrá quedado un vídeo corto o largo o lo que sea para mí que corto no ha sido yo creo que corto no ha sido pero bueno ahora hemos estirado bien la saga Dino Crisis y nada más algo más que quieras comentar tú no, creo que no nada más ahora mismo no se me ocurre nada que lo mismo corto y se me ocurre pero ahora mismo no se me ocurre nada si, te suele pasar algo del canal no pues bueno pues entonces nos vamos despidiendo si os falta algún Dino Crisis por jugar aprovechar no vayas a que luego suban de precio que bastante caros están algunos ya y yo por aquí ya termino dejo que hace del pino pues bueno ya sabéis si os ha gustado mano arriba suscribir comentarios que los leemos todos mano arriba de votar no de ese esto es un atraco no, no mano arriba de uh uh no cuando pone aquí pulga arriba pulga abajo esas cosas manito arriba manito arriba y la campana para que os avise siempre cuando vamos a subir la campana y se van a aterrizar pues eso tenemos que irnos si, tenemos que irnos los haters y ya está espero que os haya gustado mucho el vídeo nos vemos la próxima semana el lunes y no hay mucho más que contar hasta luego hasta la próxima chau chau